Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una reseña de los productos que me ha mandado esta página. Acompáñame a ver este video. Me enviaron este pequeño tapete de silicona para hacer diseños estampados. Tienen con estas figuras para que pruebes cómo se ven los esmaltes con base negra y blanca. En el centro hay un espacio razonable para que puedas trabajar libremente. E incluso lo puedes utilizar solo para proteger la superficie donde vas a trabajar. Pedí este esmalte en color marrón. La verdad es bien difícil encontrar esmaltes para estampar de este color, pero es muy bonito y me ha gustado mucho. Este esmalte es un verde con destellos azules y dorados. Es muy bonito y pues hay que esperar a ver cuál es el resultado del estampado. Y por último es este esmalte en color amarillo neón. Y pues lo vamos a poner a prueba con una base negra para que resalte mucho más el color. Y este rosa de aquí no es un esmalte, es látex líquido que se utiliza para proteger alrededor de la cutícula cuando hacemos estampado. Se aplica así de fácil de esta manera y se deja secar. La verdad me ha sorprendido mucho este producto porque se seca muy rápido, pero igual vamos a ponerlo a prueba a ver qué tal es el resultado. Ahora lo que voy a empezar a hacer es aplicar esmaltes regulares de diferentes colores para combinarlos con los esmaltes para estampar que acabo de mostrar anteriormente. Voy a empezar poniendo a prueba el color marrón y pues vamos a ver el resultado. Ahora retira el látex y tu diseño quedará perfecto. Y así de fácil. La verdad el color está muy bonito, no se aprecia muy bien en cámara por la luz, pero me ha gustado demasiado. Y solo aplican un poco de esmalte transparente para sellar y listo. Obvio que se aprecia mejor el neón en un fondo negro. Recuerda que para no perder el diseño tienes que hacerlo súper rápido. Ahora retira el látex con mucho cuidado y si ves que quedan algunos recibos, no te preocupes porque con una brochita y un poco de acetona puedes retirarlos muy fácil. Y para sellar aplica el brillo y listo. Así queda terminado el diseño. Este color es muy bonito porque tiene destellos dorados, azules y obviamente predomina el verde. Pero una vez que lo estampas tu diseño resaltará mucho más por el brillo que tiene. Y voy a realizar el mismo procedimiento anterior. Muchas veces cuando retiras el látex no es necesario que tengas que limpiar con la brochita. Depende todo de que tan bien hayas aplicado el látex alrededor de tu línea. Aquí puedes apreciar mucho más el color del esmalte ya que la base es más clara y el resultado es muy bonito. Me encantó este diseño. E incluso algunas veces si te quedan pocos residuos, con un palito de naranjo puedes retirar fácilmente también las pequeñas partículas que hayan quedado de esmalte. Y por último vamos a hacer un transfer estampando directamente en el tapete. Aplica un poco de esmalte transparente en todo el diseño. Te dejas secar completamente. Lo retiras y aplica una ligera capa de esmalte transparente y pones el diseño. Sellas de nuevo con esmalte transparente y limpia los extremos de los excesos que hayan quedado. Y así quedan terminadas todas las uñas. Sinceramente estos productos han llenado todas mis expectativas y lo mejor de todo es que la mayoría de ellos son súper económicos, muy accesibles. Te voy a dejar un código de descuento en la cajita de información por si quieres adquirir alguno de ellos. Si te gustó este video regálame un like y antes de irte no olvides suscribirte a este canal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.